Vení Lucas Lucas ¿Qué pasa? No sé, boludo, vení Vení, vamos Lucas, vení Vení, se va acá Lucas, se va acá Acá, acá, vení, vení Dale, que se te levanta No te va a ir, boludo, no te va a ir Arriba, te va Se va, boludo, así Ahí se te levanta Ahí está, ahí está, para, para Viene para acá, viene para acá Viene para acá Viene, ¿dónde? 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 Vámonos En la Viene para acá La Viene para acá No te va acá religious La 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 Es En Los M M L L Gracias por ver el video.